Ayer saque esta otra de la agencia, miren, nuevecita la fui a sacar ayer de la agencia Yo no se porque toda la gente dice que uno es presumido y todo lo que quieran Y ya no puede uno comprar sus cositas porque dicen que uno es presumido Y que si uno la sube en un video que uno es presumido Y que si uno se come un taco que uno es presumido O sea que por todo es uno presumido, ya no puede uno comprar nada a gusto Porque todo le duele a la gente, todo le duele Aquí están los contratos, miren, apenas ayer compré esta nuevecita La fui a sacar de la agencia Y a mí me vale madre que digan que me andan endeudando Si el mismo trabajo las está pagando, yo las quiero para trabajo, yo no las quiero para salir Ayer me saqué esta y acá tengo la otra que había sacado el mes pasado La saqué nuevecita, miren Apenas se le ve lo nuevo de las llantas todavía, apenas la saqué la semana pasada Y es que yo no sé por qué le duele a la gente que uno se haga de sus cositas, hombre Esta la saqué y ya, este, apenas ayer vi a dar la mitad del pago completo 50 mil por esta de una vez Así, cash cash uno tras otro Porque la mera verdad es que a mí no me gusta de ver mucho las cosas también Y la saqué así por pagos porque Pues la mera verdad para hacer mis taxas y para la compañía Para que no me afecte para la compañía Pero sí me cae mal que digan que uno es presumido, hombre Ya porque uno agarra sus cositas Lo que estoy pensando también, este A ver si le pego esa pompa a esta camioneta Porque la regué, no saqué camioneta para el trabajo Aquí la blanca saqué este Esta sí la tengo para trabajo Ya le pegué el tractor ahí para la compañía Pero no me acordé que ocupaba otra camioneta para la pompa Entonces se la voy a pegar a esta nuevecita que saqué Y a lo mejor y la otra semana me voy a sacar otra Yo pienso que sí la otra semana me voy a sacar otra troca Porque no pienso pegarle la pompa a esa Porque no creo que la aguante Pero yo creo que sí me voy a sacar otra la semana que viene Y si se acuerdan de que les había enseñado que tenía una Urus también Esa la tengo en la otra casa En la que tengo de vacaciones Esta casita nomás la tengo para guardar mis trocas de trabajo Aquí nomás las de trabajo guardo Lo que estoy pensando es que Como aquí tengo bastante espacio Ya como pueden ver ya tengo bien aplanado Todo acá, todo bien bonito Estoy pensando si mejor me voy a comprar un helicóptero Porque es que no me gusta estar esperando en el tráfico Como se fastidia uno mano Como cae mal estar en el tráfico uno en el freeway Esperando que pasen los carros De mejor me voy a comprar un helicóptero Y yo creo que sí lo voy a aterrizar acá Voy a quitar esos árboles para que no me estorben mucho Para cuando lo aterrice Porque es que ya me cansé de estar esperando Hombre, esperando en el tráfico para ir a trabajar Y todo, como que cae mal Entonces mejor me voy a comprar un helicóptero Y lo voy a a aterrizar por acá Y a ver si también la otra semana Sí, la otra semana Me voy a comprar otra troca también Para pegarse a la pompa Porque yo siento que con dos trocas Como que no la hago, hombre No la hago Y ya no las quiero sacar por pagos Porque tengo el dinero guardado en el banco Pero es que también si las pago cash Me va a dañar la compañía Si pago todo cash No voy a poder yo meterlas en el reporte de taxas Entonces por eso a huevo La tengo que sacar a pagos Hombre, aunque yo no quiera Tengo que sacar los apagos ¿Verdad? Gracias.